Música Antes que todo, gracias por la oportunidad de enviarle un saludo al pueblo de Venezuela le dedicamos este triunfo que gracias a Dios se nos pudieron dar las cosas y mira, estamos trabajando en miras hacia eso nuestra medalla en Río 2016 hemos estado trabajando bastante fuerte bueno, como todos sabemos Colombia siempre ha sido un rival super duro para nosotros y a nivel americano, bueno, son muy duros nuestra táctica, bueno, siempre ha sido dar el todo por el todo gracias a Dios las cosas se nos dieron ganamos la medalla de oro que es lo importante y mira, ya tenemos un segundo triunfo en el ciclo olímpico esperamos seguir avanzando y bueno, ya la meta ya sería Río 2016 Música Gracias a Dios empezamos este año con un buen pie ganando una medalla en los ejércoles americanos un equipo fuerte como Colombia bueno, y contento con esta medalla que obtuvimos aquí en esta prueba hicimos un récord de pista es una pista que está en los niveles más altos de la tecnología es un velóromo que es similar al de Londres 2012 del velóromo de Londres 2012 y bueno, contento con esta medalla y bueno, pues ha estado en las detalle de Japón nos vemos en las redes sociales nos vemos en las redes sociales ¡Gracias! ¡Cualquier napríklos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!